Nosotros lo que hacemos en este proyecto es trabajar en las escuelas, precisamente en los comedores escolares de las escuelas, con las cocineras. Entonces lo que hacemos es ir a esa escuela, primero hacer como un diagnóstico que llamamos nosotros de cómo ellos se encuentran trabajando en las cocinas. Después damos tres talleres, que uno se trata de alimentación saludable, otro se trata de lo que es la organización del comedor, y otro que es higiene y manipulación de alimentos. Nosotros este ya es el tercer año que estamos trabajando en el proyecto, que ahora finaliza en mayo. Bueno, en realidad nosotros al principio es como que cuando arrancamos con el proyecto es como que era para ver cómo sale, digamos. Pero después, o sea, como que fue refructífero la experiencia tanto para los cocineros como para nosotros y también los alumnos es como que podían, digamos, hacer como un poco de educación alimentaria a partir de lo que dábamos en la cátedra. Bueno, y para nosotros también, o sea, es algo muy lindo, digamos, porque vemos cómo van trabajando, digamos, los alumnos y demás, y las cocineras a su vez también nos dicen o nos piden, por ejemplo, que sigamos yendo a la escuela porque, o sea, está bueno, digamos, está muy lindo. Es importante justamente que nosotros, o sea, desde nuestro lugar podamos aportarle lo que más podamos por el hecho de que ellas, digamos, van a poder de esa manera tener herramientas para aplicarlas en su cocina diaria y este proyecto, así como lo hemos hecho nosotros, por ahí se podrían replicar en otros lugares. Así porque, o sea, nosotros trabajamos en las escuelas públicas de acá de la ciudad hemos trabajado dónde están los comedores, pero por ahí estaría bueno. Nosotros hemos visto que hay varias instituciones más, así que, bueno, vamos a ver si se sigue dando con el proyecto, así que, no, ha sido muy linda experiencia. Gracias. Gracias.